Y algo indudablemente pasó aquí en una investigación que ha estado que estuvo bastante tiempo de formalizar y que actualmente entonces solo hace dos días hemos podido tener los resultados que han sido expuestos en esta audiencia. Teniendo en consideración lo anterior, me parece que indudablemente, aparte de la pena probable, me parece que indudablemente la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Y me parece además que independiente de que existan informes de cumplimiento, lo que ha sido señalado por la Fiscalía resulta de una tremenda gravedad. Cuestión que además fue corroborada por doña Alejandra que es representación de la víctima, de una posible presión eventualmente a los testigos, de que es una causa en que ha sido difícil contar con ese tipo de declaraciones. Y más allá de que se encuentren en la carpeta investigativa, las declaraciones deben ser expuestas en juicio. Y por lo tanto, me parece que es muy probable, o según lo, perdón, de acuerdo a la antecedencia que ha sido señalado, existe la plausibilidad de que se dispongan o se afecten elementos probatorios de esta investigación. Así que se va a disponer en la prisión preventiva, dejándose en efecto el arresto domiciliario. Y además hago presente que, bueno, yo soy una jueza garantía, estamos aquí, no estamos en un tribunal militar, estamos en un tribunal ordinario. Y estamos también con la aplicación de normas del Código Penal, así que el ingreso va a ser en prisión preventiva Santiago 1. Se van a disponer medidas de seguridad, eventualmente traslado a la sección de alta seguridad. ¡Gracias!